Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Ospina, yo soy profesor de materiales en construcción de la Universidad de Mediterráneo de Granada y hoy les quiero explicar el ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto, este ensayo se hace bajo la norma NTC 673, entonces en este momento tenemos dos cilindros de concreto, el concreto normalmente tiene un color gris, pero en este caso para cuestiones académicas decidimos pintarlos en color amarillo para que se pueda notar mejor el ensayo que vamos a realizar, entonces estos cilindros en este momento tienen una edad de 28 días, que es la edad de maduración que necesita el concreto para alcanzar su resistencia, fueron sometidos a un curado, en un cuarto el curado que tiene la Universidad de Mediterráneo de Granada y nos dejamos secar y vamos a proceder a realizar este ensayo, entonces lo primero que tenemos que hacer en cuenta es medir las dimensiones de nuestros cilindros, en ese caso nos apoyamos con un instrumento que tenga precisión de centímetros la norma NTC, para eso usamos una cinta métrica, esta cinta métrica lo vemos y medimos y nos dice que este cilindro tiene un diametro aproximado de 15,3 centímetros, con una altura de aproximadamente 30,4 centímetros, cumpliendo aproximadamente la relación de N sobre D, o sea longitud sobre el diámetro D, listo, tenemos los cilindros que es lo que vamos a valorar, estos cilindros la norma me dice que los debo llevar hasta su falla, es decir hasta el momento que ellos rompan, hasta ese momento mido la resistencia a la compresión, más conocida como F'Z una vez tengamos medido nuestro cilindro, procedemos a emplear una máquina que nos permita aplicar la carga suficiente para que este cilindro de concreto falle, colapse mecánicamente o rompa, listo, entonces en este caso tenemos una prensa de compresión que es una prensa marca Controls, modelo MC8 de propiedad de la Universidad Militar Nueva Granada, la cual consta de tres marcos, un marco para cargas de hasta 2000 kilonewtons, es decir para elementos que puedan soportar hasta 200 toneladas o 2000 kilonewtons, un marco más pequeño de capacidad de 250 kilonewtons o 25 toneladas empleado para elementos pequeños tales como cubos de mortero, cierto que muchos de estos se hacen bajo la norma de NBC 221 y un marco a flexión, el cual tiene una capacidad de 100 kilonewtons, a flexión porque le permite hacer diferentes montajes que permiten llevar un elemento normalmente y típicamente concreto, apoyado simple, cierto y con carga a tercio y medios que es la norma en la cual se basa el concreto, listo, entonces, una vez medido nuestro cilindro procedemos a colocarlo en este caso en el marco más grande, porque el concreto llega a soportar un concreto de alta resistencia High Performance Compil, llega a soportar las 200 toneladas que tiene este marco, el concreto que tenemos en el día de hoy es un concreto normal común y corriente de los típicos concretos que se hacen en Colombia, listo, colocamos una base, esta base si vemos por dentro tiene un caucho que es un neopreno, esto con la finalidad de que no haya necesidad de refrentar la superficie, la norma nos dice que la superficie está totalmente lineal, horizontal y para eso lo normal que se realiza son refrentados en azufre, para que quede totalmente lineal la superficie, pero cuando se tiene estas almohadillas de neopreno y como esta máquina es articulada en el apoyo superior, no hay necesidad de hacer ese refrentado, listo, ahí nos ahorramos el tiempo de refrentado, listo, lo colocamos acá, colocamos una en la base de neopreno, luego le colocamos la base superior, acomodamos en la prensa de ensayos, prendemos nuestra prensa, listo, dejamos calentar, esta máquina ya la teníamos prendida, ya la llevamos calentando, es bueno en las máquinas que tienen presión hidráulica por aceite, le hagas calentar unos 10 minuticos para que la medida, para que la medición sea la avanzada, a esta máquina debemos configurar el área de nuestro cilindro de concreto, el que vamos a evaluar, en este caso, como el promedio de las dimensiones era de 15,3 centímetros o 153 milímetros, el área obtenida fue 18,385,4 milímetros cuadrados, la velocidad de ensayo, la norma nos dice que debe estar entre un rango, entre 0,12 megapascales por segundo, hasta 0,30 megapascales por segundo, 0,30 megapascales por segundo, cogemos un valor medio, para no equivocarnos, y en este caso cogemos un valor medio de 0,25 megapascales por segundo, muchas veces se acostumbra, a emplear un valor de referencia de 0,2 megapascales por segundo, eso depende del equipo de ensayo, lo más recomendable, por muchos autores, es que se utilice la velocidad de ensayo, es por carga, es decir, si hacemos una conversión entre 0,25 y el área de milímetros cuadrados, nos está dando una velocidad de ensayo de aproximadamente 200 milímetros por segundo, pero, para este tipo de máquinas, las cuales controlan las fuerzas por la presión que ejercen hidráulicamente, pues no necesitan hacer estas correcciones por fuerza, en otro tipo de máquinas es mejor hacerlo. Una vez que tengamos anotados los valores, procedemos a realizar el ensayo. En esta máquina se da este símbolo de ejecutar, ella va a hacer una pequeña precarga, que sencillamente, si lo vemos, la máquina se está aproximando al cilindro de concreto, y va a hacer contacto con él. Una vez haga contacto, hace una pequeña precarga para acomodar la rótula, que les he explicado al principio, la cual nos seguimos refrentado, y nos muestra el ajuste que ella tiene, vemos que toda la instrumentación inicia desde cero, exentuando la carga, cerramos, y empezamos a ejecutar el ensayo. Bueno, ahora, vamos a ver el ensayo, entonces ya estamos realizando el acercamiento, listo, la máquina nos dice que todo está perfecto, e iniciamos con el ensayo. Como en concreto, es un material frígido, en ese caso, en el momento que llegue a su límite máximo, cierto, es decir, en donde ya empieza a fluir, lo que se conoce como fluencia, empieza a deformarse, cierto, sin capacidad de recuperación, él va a fisurarse. En el momento que empiece la primera fisura, vamos a ver que rápidamente va a romper el concreto, y ahí nos va a dar la resistencia máxima. Parece que la máquina tiene una capacidad de 2.000 kN, en este momento está creciendo una fuerza de 200 kN, o sea, el 10% de lo que puede dar. Este cilindro de concreto, en este caso, nos aguantó una carga de 201,4 kN, que es aproximadamente 20 toneladas. Si vemos, la fisuración de él fue totalmente cónica, se rompió en todo el cilindro, gracias a la pintura podemos observarlo perfectamente, como rompió a lo largo de todo el cilindro, cierto, lo cual es una falla, o un ocular, es un mecánico adecuado para este tipo de materiales. Ya, es cuestión de nosotros, el calcular cuánto fue la resistencia a la compresión, y compararlo con nuestro requisito en obra. Recordando un poco, en Colombia, ustedes en los criterios de la NSR10, Norma Signor Resistente, código 10, modelario 2010, título C, en el cual nos dice que la resistencia a probar nuestro concreto como mínimo, te da la resistencia del diseño teórico de la mezcla de concreto, es decir, para este caso, puede aproximadamente 17 MPa, lo mismo que pide la norma resistencia a la compresión, y el resultado debe ser cercano a esa resistencia, igual o superior, y el resultado es lo que nos dice la norma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!